Bienvenidos a Universo Místico. ¿Cómo están pasando este gran miércoles que tenemos? Llegamos a la mitad de semana. Día de Mercurio, día miércoles. Pero antes de hablar de los tránsitos, miren qué belleza lo que tengo hoy. Una maravilla. A ver si ahí se ve. Miren qué lindo. A ver, ahí Guille lo está tomando. NK, por supuesto. NK Joyas te ofrece joyas únicas, en plata 9.50, piedras naturales. Una belleza, estas caravanas de Nácar, divinas, impresionantes. ¿Dónde vas a ubicar a NK Joyas? Por supuesto, en sus redes sociales, pero en el shopping de Tres Cruces. En la entrada, ahí, entras por Boulevard, encontrás a NK Joyas, donde vas a poder encontrar el regalo que estás buscando para mamá. Ese regalo especial. Y, por supuesto, llevarte algún regalito para vos, porque enamorada vas a salir. Bueno, ¿qué está sucediendo en el día de hoy? La luna sigue transitando por Acuario. Y tenemos un contacto que está bueno. Pero es un contacto en el cual tenemos que... nos pide mantener el equilibrio, ¿está? Porque el contacto es entre Venus y Plutón. Entonces, a ver... Es un contacto donde pueden salir cosas a la luz en temas de relaciones personales, ¿no? Porque vos me dijiste tal cosa. Y podemos tener actitudes un poco extremistas. Así que, a tener cuidado en las relaciones. No ponerme a pensar las cosas malas. No ponerme a pensar en porque vos me hiciste tal cosa y porque vos me dijiste tal cosa hace tres años atrás. Hoy es un día para mantener la vibración lo más alta posible. Si veo que me estoy entrando en ese espiral del porque vos tal cosa, me pongo a hacer algo totalmente diferente. Me pongo a bailar, me pongo a ver fotos de cuando... de las vacaciones maravillosas que tuvimos. Pero no me enrosco, ¿está? Hoy no es un día para enroscarse. Porque si me enrosco, quizás no termina bien. Entonces, a tener cuidado en este día con este aspecto. Clave del día de hoy, mantener mi vibración en alta. Si veo que caigo de nuevo en lo mismo, en el reclamo, en la cosa de la pelea, hago algo que me saque de eso. Siempre tenemos que tener una pequeña muletilla. Puede ser poner una música linda, ponerme a bailar, ir a pisar el pasto descalzo, lo que sea. Pero hace algo que te cambie la vibración y la energía. Vamos a ir a los arianos. A ver, hoy es un día que está bueno. Es un día donde vos podés ponerte en modo positivo y generar nuevos contactos. Si te invitan a ir a algún lugar, anda, hacelo. ¿Por qué? Porque puede llegar algún contacto que estabas esperando y que de repente te sirva para más adelante. Quizás un contacto de alguien que te pueda dar una mano en algo de lo que estás necesitando. Quizás ahora no te des cuenta, pero más adelante te vas a dar cuenta de que ese contacto servía. Hoy es un día social, de apertura. Así que ponerse lindo y linda en modo positivo y generar esos nuevos contactos y dejar que entre energía nueva a mi vida. Vamos a Tauro. Bueno, hoy es un día para mantener el control. Tu regente está en tu casa, está haciendo un contacto. Por ejemplo, hoy manténete controlada, porque podés tener esas cosas excesivas de caprichoso, caprichosa, esa cosa. A ver, los planetas tienen su lado positivo, su lado no tan positivo, lo que se llama la sombra. Y Venus puede ser, es el planeta del amor, pero también puede ser la niña caprichosa que quiere lo que quiere. Y eso puede generar problemas con los demás. Así que hoy es un día para controlar tus impulsos, sobre todo controlar en eso de quiero que se haga como yo quiero. La copa no la quería así, la quería con florcitas abajo. Y no voy a tomar agua porque la copa la quería de esta forma. Así que cuidado con eso en este día. Fluyan con la energía. Y sobre todas las cosas, mantén el eje, mantén el equilibrio. Hoy no es un día para hablar. Vamos a ir ahora a Géminis. Movimientos, oportunidades, un día donde te vas a sentir bien, un día donde vas a estar generando... Es como que se está generando un movimiento bueno. Es como que todo empieza a suceder. Sufriste mucho, Mercurio Retro. Realmente la sufriste mucho. Es como, dejá que esto fluya. Sin controlar, sin pensar, sin proyectar tanto para adelante. Déjalo que esto se acomode. ¿Se va a acomodar solo? Sí, se va a acomodar solo. Pero como tranqui. Si hay algo del pasado que llegue, algún problema, algo que se repita del pasado, que tengas como esa sensación de que te saque de tu eje, no es el momento para mirarlo y no es el momento para solucionarlo. Agárrate a las cosas buenas y a las oportunidades que llegan. Vamos a cáncer. Día poderoso. No te enganches en ningún tipo de tema. Hoy es un día para sentirte bien, para pasarla bien, para generar cosas agradables para tu vida, no para engancharte en situaciones. Si viene una amiga con ese problema, contarte todo lo mal que la pasó, quizás hoy no es el gran día. Porque vas a estar tan empático, tan empática, que vas a agarrar ese problema y lo vas a hacer tuyo. Así que hoy es un día como si vas a sostener a alguien que sea desde un lugar que no influya en mi vida. Sí hago ese sostén, sí hago ese acompañamiento desde el amor, pero buscando cómo salir a la parte más positiva. Vamos a ir a Leo. Bueno, la escucha traerá entendimiento. Sí, claro que sí. Es un día donde contener, ayudar, va a venir muy, pero muy bien. Es un día que está bueno para vos. Así que tomá lo que en calma, fluí con la energía. A ver, hoy es un día que está bueno, ¿sabés para qué? Para poder conversar cosas que de repente te molestan. Es como un día para sincerarme con el otro y conmigo. Primero conmigo, ¿no? Siendo honesto en lo que siento. A veces uno dice, ay, no, no me pasa nada, está todo bien. Y sigo cargando esa cosita que no me hace tan bien. Hoy es un día para decir, no, mirá, ¿sabés qué? Esto me molesta y no lo quiero más de esa forma. Vamos a ir ahora a Virgo. Bueno, orden, disciplina, un día que a vos te hace sentir bien porque la energía esta te gusta, te acomoda. Virgo, hoy es un día donde vas a tener una capacidad de visualizar y solucionar cosas que los demás de repente en el día de hoy es como que se ahogan en un vaso de agua. Hoy vas a ser como el salvador así, o sea, no sé, viene un amigo y te dice, ay, ¿sabés qué? El auto está teniendo un ruidito y no sé qué es. Te vas a subir y te dice, ¿sabés qué? Anda y que te revisen tal cosa porque puede ser esto. Y hoy vas a tener como muy finito vas a estar, ¿eh? Muy, muy, muy finito, mucha percepción también. Vamos a Libra. Día de amor, día de conexión, día de conectar con lo que me hace feliz, día de conectar con la familia, día de conectar con el amor. En su totalidad. Cuando hablo de amor, hablo de amor propio, hablo de amor por lo que hago, hablo del amor familiar, hablo del amor de pareja. Hoy es un día amoroso para vos, un día donde te vas a sentir bien, ¿está? Vas a estar sintiendo mucho, ¿está? Lo único que tenés que evitar, Libra, es volver a caer en los sentimientos rebuscados, ¿está? En esa ruedita de hámster que hace que te bajones. Es lo único que tenés que evitar. Conéctate con el amor positivo, conéctate con la vida. Vamos a ir a Scorpio. Buen momento para consolidar. Cuando hablo de consolidar, hablo de esa cosa de decir, va, qué bien mi familia, mi linaje, me siento bien con la vida que tengo. Hoy es un día donde vas a sentir que todo va bien, que todo va sobre ruedas. Es un buen momento para estar con la familia, es un buen momento para todos aquellos proyectos que tengas a nivel familiar o que involucren tu familia, tu casa, hoy los vas a poder llevar a cabo. Hoy vas a poder decir, quería pintar, bueno, hoy voy, compro la pintura y pinto. O sea, es como que hoy vas a poder a todo ese tipo de cosas que tengas con esos proyectos que tengas con el hogar, los vas a poder hacer. Vamos a Sagitario. Atento, atento. Hoy es un día que está muy bueno eso de comprar, vender, negociar, renegociar. Vas a estar muy ágil de palabra, muy rápido, muy mental. Hoy vas a estar así como muy mental y como, vamos, yo puedo, lo puedo hacer y es como, es un gran momento para vos. Así que aprovecha para negociar en este día. Vamos a ir ahora a Capricornio. Bueno, quizás debas invertir en tu hogar. Hoy es un día donde quizás la familia y el hogar necesiten que vos pongas, inviertas económicamente, tengas un gasto extra por ese lado. Así que hoy es un día para invertir en cosas que a mi hogar y a mi familia le hagan bien. Puedes tener algún gasto extra, sin duda, claro que sí. Pero tranquilo, si todo sale de presupuesto, le vas a encontrar la solución. De eso no tengas dudas. Vamos a ir a Acuario. Buenas ideas. Aprovecha a compartir tus ideas. Hay un aspecto ahí porque, bueno, tenés a Plutón que está haciendo este contacto con Venus y, bueno, te tiene medio ahí. Pero tranquilo, ¿está? Las buenas ideas llegan. Cuidado con las confusiones, ¿está? Quizás es un momento de, si tenés que escribir algún tipo de proyecto, hacelo, revisalo, pero hacelo por escrito. Intentá que no sea verbal, que sea más por escrito. Así queda y todo el mundo lo recibe de la misma forma. Vamos a Pisces. Bueno, hoy es un día para mantener los pies en la tierra. Es un día donde es necesario que vos tomes aire y pongas los pies en la tierra. A ver, todos los piscianos que están trabajando a conciencia en eso que quieren, de a poco se va consolidando. Quizás no con la rapidez que ustedes necesitan. Pero es como está cambiando la energía. Así que pies en la tierra, sigan trabajando, sigan enfocados porque esto viene un poco mejor. Amigos, vamos a ir a una tanda. Pero antes de ir a una tanda, miren qué belleza. Les quiero mostrar porque estuve por lo de Mariana, estética blue. Ahí Guille les va a mostrar mis manitos. Una belleza, miren, muy claritas las hice, ¿vieron? Una belleza. Tuve por lo de Mariana, me hicimos las manitos con este colorcito muy, muy, muy tranquilo. Un color muy bonito. Pasen, llamen a Mariana, hagan su reserva para hacerse las uñas espectaculares. Porque aparte tiene unos diseños increíbles. Si no, entren a la página estética blue y ahí van a ver toda la maravilla que hace Mariana, que tiene un arte increíble. Vamos a ir a una breve tanda. Enseguida volvemos con mucho más de Universo Místico, así que no se muevan.